Se descubre que la herencia de Fernando del Solar tiene un inconveniente en las reparticiones. No se ha querido hacer ningún movimiento porque estaba de alguna manera respetando. Ingrid y Ana Ferro sacan las garras por ella. ¿Quién se quedará con la herencia? Me parece que a los 15 días ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador. A raíz de la reciente partida del conductor Fernando del Solar, definitivamente su herencia se ha encargado de desatar una gran serie de inconvenientes. Y prácticamente la mayoría se encuentran relacionados entre su viuda Ana Ferro y la madre de sus hijos Ingrid Coronado. Sobre todo por una de las propiedades que dejó el ex conductor de Venga la Alegría, que se trata de una casa en Cuernavaca la cual hasta el momento se encuentra en una seria disputa entre sus ex mujeres. Sin embargo, es importante destacar que además esta casa en particular se encuentra a nombre de Ingrid Coronado, misma que además estuvo asegurando que Ana Ferro se encuentra viviendo de forma no legal en ella. Y de acuerdo a lo que se ha visto a través de las redes sociales, en los videos que ha subido Ana Ferro a su cuenta de TikTok, la casa de Fer del Solar e Ingrid Coronado cuenta con dos plantas. Y en la sala se pueden ver algunos espejos que la decoran, al igual que algunas esculturas. Incluso esta casa en particular tiene aire acondicionado integral, pues recordemos que Cuernavaca es una ciudad donde hace mucho calor. De hecho, esta propiedad se encuentra ubicada dentro de un condominio privado, que cuenta con una alberca comunitaria y está rodeada por grandes jardines y una extensa vegetación. Así que definitivamente son amplias las razones por las cuales ambas mujeres no quieren desligarse de esta lujosa propiedad. Pero ahora la indignación nuevamente se hizo presente luego de que se diera a conocer que Fernando del Solar le habría dejado toda su herencia a Ana Ferro, sin considerar entonces a los hijos que él tuvo con Ingrid Coronado. Y es que aparentemente Fer del Solar estuvo dejando desprotegidos a Luciano y a Paolo, por lo que inmediatamente surgieron una infinidad de críticas a favor y en contra de este particular tema. Y es que por un lado están los que apoyan la decisión del conductor de Venga la Alegría, pues justamente aseguran que Ana Ferro era la esposa. Y por otro lado están los que destacan que sin importar nada de lo que haya sucedido entre Ingrid Coronado y Fer del Solar, Luciano y Paolo son sus hijos. Es por esa razón entonces que entre toda esta polémica, también estuvo surgiendo un rumor que señala que la famosa instructora de yoga pudo haber manipulado a Fernando del Solar para convencerlo de dejar desprotegidos a los menores. Y fue justamente a través de un hilo en Twitter donde una usuaria que se hace llamar la chamana estuvo explicando detalle a detalle esta especulación que involucra a la viuda del también actor. Estoy leyendo sobre la noticia chismosa de que Fernando del Solar no dejó absolutamente nada a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado. Y me estoy enterando que la viuda de Fernando es profesora de yoga. Y dirían en Vallarta, y de repente todo hizo clic. Era parte de lo que escribía esta usuaria. Fue entonces que comentó que el conductor también pertenecía a un grupo que lideraba el conferencista y filántropo René May, que ofrece gratuitamente una terapia para enfermos terminales que se llama medicina emocional. Toda persona es libre de juntarse y creer lo que les hinche la gana. Lo que no es correcto es aprovecharse de las vulnerabilidades de estas personas para sacarles dinero y dejarlo sin nada a nombre de la causa. Por más buenos que se hagan pasar todos ellos, es un programa coercitivo. Y cuestionó entonces que el ex conductor de Venga la Alegría dejó sin herencia a sus hijos.